La presidenta municipal de la Villa de Sachila, Marisela Martínez Coronel, anunció la tradicional fiesta de los lunes del cerro en este municipio, en donde habrá exposiciones, feria del libro, del mezcal, muestra de la danza de la pluma y de los zancudos, además de la presencia de pueblos invitados y sus bailes, entre otros. Nuestra población es heredera de una amplia oferta cultural y gastronómica, que buscamos colocar como un destino turístico nacional y extranjero, buscamos a escala estatal y nacional también. Asimismo, dijo que se realizará en el conocido Cerrito, en donde cada año se realiza el encuentro de las comunidades hermanas, por lo que este 24 de julio se realizará la Guela Guetza de Sachila. Además, se instalará del 3 al 8 de julio la Feria del Libro, el 17, un concierto de la Orquesta Infantil y Juvenil Esperanza Azteca de Cimatlán de Álvarez. De comidas, de moles, de platillos típicos, hechos con recetas de nuestras abuelas, nuestra danza de la pluma, de los zancudos, Sachila se ha colocado en el mapa turístico desde hace varios años, atrayendo a jóvenes, adultos y al público en general. Como invitados estarán los municipios de Santa María, Tlaultotepec, El Espinal, San Sebastián Tutla, Santiago Juxtlahuaca, Valle Nacional y Ejutla de Crespo, además de San Antonino Castillo Velasco, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Tlacolula de Matamoros, Santa Cruz, Jojo Cotlán y Sola de Vega. Como ustedes ya saben, año con año, año con año, perdón, en la Villa de Sachila, también se complace en recibir a muchos turistas que atestiguan nuestro tradicional Lunes del Cerro, denominado así porque se lleva a cabo en la zona arqueológica conocida como el Cerrito. En esta ocasión, no será la excepción, estamos listos y listas para recibir en nuestra tierra a todos con una gran programación diversa, dirigida a toda clase de personas, esperando contar con el favor de la asistencia de todos. Además, se realizará la tradicional calenda, muestras gastronómicas, entre otras actividades. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.